Skye, rompiendo el bajo, dímelo Skye. Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo habrá perdido. Amores como el tuyo, no lo entiendo, esto es un lío, ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista pa' party, baby, suelta al Colimari. No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por Miami. Mata, chulita que te ve, ese booty parece de TV. Ando con par de clavis, par de punto 10. Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita. Quiere que prenda, tú me conoces, por eso que no se prenda. Hanqueando en Dubái, la pepita en Flow Kendall. Yo soy la movie, cabrones, no me la vendan. Mi cubanita quiere que prenda, tú me conoces, por eso que no se prenda. Hanqueando en Dubái, la pepita en Flow Kendall. Yo soy la movie, cabrones, no me la vendan, yeah, yeah, yeah. Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo habrá perdido. Amores como el tuyo, no lo entiendo, esto es un lío, ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista, pa'l party. Baby, suelta el colimari. No quiero que me llamen mami. Ando suelto de party por Miami. Ma, hasta abajo. Y la matrícula prendía. Ando con lo que hay, no tendo el pavo. Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo, yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo. Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo habrá perdido. Amores como el tuyo, no lo entiendo, esto es un lío, ahora eso es un lío. Porque salgo pa' la pista, pa'l party. Baby, suelta el colimari. No quiero que me llamen mami. Ando suelto de party por Miami. Tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo, yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo. Y tú sabes cómo hacerlo, empieza lo que yo aprendo. Baila contigo, yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo. Baila contigo, yo estoy aprendiendo, la sustancia bebé me está subiendo. Esa board parece la TME.